... ...es como una... ...está detrás de su pie de persona... ...a lo menos es más fácil así, ¿no? ...ahí vamos... ...ahí vamos... ...nos vemos en la pista de Morales... ...ahí vamos... ...ahí vamos... Jueganlo... Águila... ...sálvanme... ...no puedo... No me ha hecho nada, no me ha hecho nada hasta que me ha pasado, ¡buah! Tío, pero a mí me pega de todo, tío, a mí me pega de todo y me paga. Ah, me pega de todo, tío, a mí me pega de todo, tío, a mí me pega, de todo, tío, a mí me pega. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.